Ya no hay dinero El dinero que yo gano no alcanza para mis pagos Un día paso recortes, recortes paso a la mesa A construir nuevas armas y enviarnos a la guerra Ya no hay dinero, no hay dinero Ya no hay dinero para pagar mi pavacidad Ya no hay dinero, no hay dinero Ya no hay dinero para pagar mi pavacidad Y sigue casi el trabajo que a mi me avisan de abajo Como si fuera un pecado, jugar y no hallar trabajo Hermano yo te aconsejo que luches y gastes menos Y no tomes tan en serio el que no tengas dinero Ya no hay dinero, no hay dinero Ya no hay dinero para pagar mi pavacidad Ya no hay dinero, no hay dinero Ya no hay dinero para pagar mi pavacidad Y aquí te decimos que en este momento estamos todos pelados Ya no hay un mango, la plata no alcanza Y estamos viniendo a puro mate ¡Qué lindo! Ya no hay dinero, no hay dinero La noria en agua subiendo y yo vivo aquí sufriendo Ya no hay dinero, no hay dinero Pero venga, métete en el carro que arriba voy respondiendo Ya no hay dinero, no hay dinero Es que no te doy dinero, no, 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 no hay dinero ya para nada Ya no hay dinero, no hay dinero Mi suegra quizás me quiera Si le pago la financiera, qué cachetera ¡Pobrecita de suegra! Esperando que el frica sea feliz Y yo como hago, mi hermano Ya no hay dinero, no hay dinero Estoy que piso y me arranco Y aquí yo me voy pa'l banco Ya no hay dinero, no hay dinero Que yo, que yo, que vivo, que vivo siempre esperando el cartero ¡Qué bueno! Ya no hay dinero, no hay dinero Mi suegra quizás me quiera Si le pago la financiera, qué cachetera Ya no hay dinero, no hay dinero Que vivo siempre pelao, pelao, pelao para pagar ¿Algún día será? Éramos tan pobres